Hey que tal mis estimados amigos Extreme Bassers, un gusto saludarlos nuevamente En esta ocasión fabriqué un cajón para un par de subwoofers JL Audio W3 de 300W RMS cada uno Tal vez parezca que es poca potencia pero estos subwoofers son de muy buena calidad A pesar amigos de que pues ya los han usado bastante tiempo, obtuvimos muy buenos resultados Así es que les comparto este pequeño demo para que vean un poco de los resultados que logramos obtener Gracias por ver el video Un poco de cosquillas en la nariz y ya es buena señal Sí, buena mucho la placa ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos estos fueron los resultados obtenidos con estos buffers y este cajón. Espero que los resultados les hayan gustado y me alegro que el dueño se haya ido feliz con su nuevo cajón. Ya que probablemente el video no le hace bien justicia. Y pues bueno amigos muchísimas gracias por ver este video y espero que todos se encuentren muy bien con base a lo que está aconteciendo actualmente. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós.